Esta es la Escuela de Quebradas en San Isidro de El General. Aquí la mayoría de estudiantes están recibiendo lecciones de manera presencial en diferentes grupos para evitar el hacinamiento. Como detectaron que algunos alumnos no llevaban merienda, tomaron la decisión en la institución de comenzar a brindar el servicio de comedor. Bueno, al principio, pues nosotros pensando en los niños, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue hacer como una investigación, podemos decir, de los niños que traían meriendas y que no traían meriendas. Entonces de ahí fue que tomamos la decisión de dar comedor, porque muchos de los niños no traían merienda. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo va a ser un niño llegar a las 7 y salir a las 10 y media o 11 y sin ni quiera una merienda? Entonces tomamos la decisión de dar el comedor todos los días. Aquí saben que hay estudiantes que no acuden también de manera presencial, por lo que ya están trabajando para la entrega de los paquetes de alimentos. Nos estamos apegando al protocolo, ¿verdad? De alimentos. Entonces sí tenemos que, hay niños que sí están a distancia. Entonces esos niños lo que estamos haciendo es, ya alistando para el 2 de marzo, entregarles los paquetes completos. Y a los niños que lo hacen presencial, pues se les entrega ahí como corresponde, como lo establece el protocolo del diario que les corresponde a ellos, a los estudiantes que son presenciales. Es importante aclarar que en el caso de los estudiantes que vienen algunos días no reciben ese paquete completo. Sí, es importante aclarar que a distancia, los niños que están en este momento a distancia, los alumnos van a recibir el diario completo. No así los niños que son presenciales van a recibir solamente los que son abarrotes. Este centro educativo es uno de los 250 de la Regional de Educación de Pérez Celedón que reciben el subsidio de alimentos. Este beneficio es para 30.239 estudiantes de los 34.514 que asisten a las escuelas y colegios. Cindy Valverde, encargada de los servicios administrativos y financieros de la regional, detalló que el año pasado se destinaron 3.862.607.000 colones en esos subsidios y en el pago de las servidoras 999 millones de colones. Eso sí, el año pasado se trabajó desde marzo en la entrega de paquetes. Efectivamente, para los centros educativos fue un año muy atípico y con relación a lo que fue la alimentación, el servicio de alimentación que se le brinda a los estudiantes, pues también se tuvo que, a partir de marzo, empezar a entregar paquetes a los padres de familia, uno por beneficiario, teniendo claro que los estudiantes beneficiarios eran los que tenían derecho, no el 100% de la población. La funcionaria precisó que se están trabajando en diferentes estrategias para que reciban el beneficio. Todavía no terminamos de estar, digamos, de una forma normal con los centros educativos y mucho menos con los comedores estudiantiles. Tenemos siempre escenarios, ¿verdad?, en los cuales vamos a tener diferentes estrategias para que los estudiantes sigan recibiendo la alimentación que les corresponde, ¿verdad? Eso va a depender de la cantidad de días que asistan y si del comedor les va a poder brindar el servicio de alimentación. Asimismo, la administración de cada institución, en conjunto con la Junta de Educación, son los encargados de tomar las decisiones según la infraestructura y las condiciones de cada centro educativo. Sí ha disminuido el presupuesto, pero sobre todo en la parte de la Ley 6746. Lo que es alimentos, el presupuesto ha estado bastante estable, lo que no se ha aumentado es la cantidad de beneficiarios, pero sí ha estado manteniendo la cantidad de beneficiarios desde, este, prácticamente desde el 2019. ¿Cómo se va a trabajar? Cuéntenos un poco. ¿Cómo se está trabajando? Ok, se va a trabajar dependiendo, basados en lo que dice el protocolo. El protocolo para este año tiene diferentes escenarios. Si los estudiantes están completamente virtuales, van a recibir el paquete completo, el 100% del subsidio en un paquete. Si el estudiante está asistiendo un día al centro educativo y ese día se le puede brindar la alimentación, pues entonces el monto de ese paquete va a ser un poquito inferior, ¿verdad? Y así sucesivamente, sí, eso va a depender de la cantidad de días que asista y que pueda recibir alimentación en el comedor. También recordemos que hay algunos centros educativos que, aunque los estudiantes están asistiendo, no pueden recibir la alimentación porque las condiciones no son las adecuadas. Cabe indicar que la regional de Pérez de León tiene 257 centros educativos, de los cuales a 7 no se les brinda ese subsidio, debido a que los estudiantes reciben el beneficio de la alimentación desde los encinay. Se trata de las escuelas de Escaleras, El Torito, Herradura, Tinamase, San Pedrito, Santa Teresa de Cajón y Mollejones. Escaleras, El Torito, Herradura, Tinamase, San Pedrito,